Hola, ¿qué tal amigos cibernautas? La gente que se conecta a través de nuestro informativo DSL, Noticias y Deportes. Hoy estamos ya a 11, a 11 de octubre del 2024 y estamos originando la información desde la zona del Malecón. A mi derecha está la Fruta del Patín, una de las empresas tradicionales aquí en la zona de la Libertadores, en la zona del Malecón, y donde nosotros seguimos recorriendo los diferentes barrios y seguimos recorriendo los diferentes sectores de la capital del Departamento Norte de Santander. Vamos a tener muchas noticias, información desde el municipio de Gramalote. Allí va a estar nuestro compañero Javier Monroy, que tiene información, noticias de la Alcaldía de San José de Cúcuta. Lo mismo, vamos a tener noticias, información de la Gobernación de Norte de Santander. Para que estemos atentos, vamos a compartir toda nuestra información y nuestra plataforma digital DSL, Noticias y Deportes, evento o programa deportivo que estamos realizando aquí desde la ciudad de San José de Cúcuta. Los saludamos en la parte de producción y en la parte periodística con noticias internacionales. Va a estar David Fernández, nuestro periodista Javier Monroy, que tiene mucha noticia, mucha información local, nacional e internacional. También tenemos al abogado del deporte, a Luis Enrique Vázquez Peraza, que vamos a hablar también de derecho deportivo. Vamos a hablar del tema de pagos, porque es que ahí dicen algunas regionales o mejor unas ligas del país que no están cobrando los derechos de transferencia, no, si lo están cobrando. Vamos a hablar del torneo Intercolegiados 2024 y cómo se preparan para el torneo de la fase departamental de Intercolegiados. Hay mucha noticia, bastante información. Esperamos que ustedes puedan compartir nuestra información acá a través de DSL Deportes y Noticias. Ya lo está compartiendo mi compañero Javier Monroy, ya lo está haciendo el ingeniero Pedro Gómez, también que se conecta con nosotros. Y lo mismo, hoy quiero saludar a los compañeros, al gerente de La Voz del Norte, 76 años de historia, de experiencia, este medio de comunicación radial que se está difundiendo y que ya lleva una buena cantidad de años y tiempos en los medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Ustedes dale me gusta a nuestra plataforma digital y háganos llegar el mensaje, para leerles el mensaje. Y queremos conocer los problemas que presentan su barrio, el tema de alcantarillado, el tema de servicios públicos con Aguas Capital, con Veole, Aseo Norte de Santander, con la EIS, con Centrales Eléctricas de Norte de Santander, con el tema también de seguridad, porque lamentablemente se han presentado muchos hechos. Lamentamos lo que ha sucedido en la ciudad de Cúcuta con el tema de inseguridad. El alcalde Jorge Acevedo sigue trabajando en compañía con la Policía Nacional para recuperar la seguridad en nuestra hermosa ciudad de Cúcuta. Voy a invitar al gobernador de Norte de Santander, al ingeniero William Villamizar Laguado, porque estuvo por el municipio de Gramalote. Allí estuvo hablando del tema de predios que son entregados, que les entregan allí a los habitantes de este sector, de este sector del departamento Norte de Santander. Y le preguntamos también el tema de escenarios deportivos. ¿Cómo sería bueno, gobernador, que se logre montar a través de las ligas un torneo nacional en Gramalote? Hay complejos deportivos muy buenos en baloncesto, en voleibol, en fútbol de salón, que sería genial para que Gramalote sea una sede para unas justas nacionales. También hay el tema de hostal, allá hay varios hostales que sería bueno que los puedan utilizar. Aquí está el gobernador William Villamizar Laguado, del departamento Norte de Santander. Un balance muy positivo, un municipio moderno, con todo el equipamiento, con posibilidades de proyectos de reactivación económica que se han sacado a través del fondo de adaptación, y con un director del fondo como Carlos Carillo que viene, no solamente a revisar qué puede hacer falta, sino a verificar que todo se haya hecho bien. Qué alegría haber podido volver al municipio y ver que tanto esfuerzo, tantas dificultades, hoy nos dan un buen resultado. Mucho que uno le da envidia, le dan ganas de salir a jugar a esa cancha, en este, en este otro, tremendo coliseo. O sea, bonito, bonito lo de Gramalote, muy bonito. Cualquier torneo aquí genera turismo porque mucha gente va a querer venir a Gramalote, pues con la excusa de un evento deportivo, pero a conocer esta joya de lo que es un municipio bien diseñado y bien hecho en el país. Bueno, en cuanto al tema del alcalde de San José de Cúcuta, el alcalde estuvo visitando estos centros turísticos como Cristo Rey, y estuvo en la biblioteca pública. Veamos el siguiente informe de lo que nos habló el alcalde, Jorge Acevedo, y esperamos que estos escenarios también sean adecuados y sean mejorados, que haya policía también en estos centros turísticos de la ciudad de Cúcuta. Hoy estamos haciendo el primer recorrido de patrimonio histórico. ¿Qué es esto? Es un recorrido que se hace en un bus donde se visita la biblioteca pública, donde se visita Cristo Rey, donde se visitan los sitios históricos de la ciudad de Cúcuta. Este recorrido se lo queremos llevar a los niños en las escuelas, en los colegios, la idea es que en 10 años hayan hombres con sentido de pertenencia, que conozcan la historia de la ciudad de Cúcuta. Finalmente, haremos un convenio con la gobernación para que la Casa del General Santander también haga parte de este recorrido del patrimonio histórico de la ciudad de Cúcuta. Hoy es un día importante para esta administración. Vamos a hacer la adquisición del bus por parte de la Secretaría de Cultura para colocarlo al servicio de niños y niñas en los colegios, en las instituciones educativas y de los turistas que vienen a eventos importantes. Nosotros necesitamos revivir nuestra historia. Nosotros necesitamos contarle a todas las personas que vienen por qué la grandeza del pueblo cucuteño. Y necesitamos hombres con más sentido de pertenencia. Por eso la apuesta a recuperar nuestro patrimonio histórico. Desde el Centro Tecnológico de la Ciudad de Cúcuta se han capacitado más de 40 personas en todos los temas históricos de la ciudad. Son quienes conocen el recorrido, quienes van a instruir a las personas en la ciudad de Cúcuta. Y quiero felicitar el buen trabajo hecho por esta institución, por el Centro Tecnológico de Cúcuta. Gracias, alcalde Jorge Acevedo, alcalde de San José de Cúcuta, que ha tenido un trabajo bastante extenuante y exigente. Pero no baje la guardia, alcalde. Tiene que seguir trabajando para que recupere la seguridad de los cucuteños. Esperamos que haya tranquilidad en nuestra hermosa ciudad de Cúcuta. Alcalde, no se le olvide el mensaje que le entregué para que usted, en compañía de David Márquez, el director del IMRD, adecúen, arreglen, mejoren, modernicen el estadio y todos los escenarios deportivos de la ciudad de Cúcuta. Porque necesitamos que los deportistas estén felices, estén contentos y que los escenarios deportivos estén adecuados y que estén en muy buenas condiciones para que ellos puedan practicar el tema del deporte y cualquier disciplina deportiva. La gente me está escribiendo por acá. Don Carlos Gómez, un saludo cordial desde la primera etapa de Juan Atalaya. Jairo Gamboa, saludamos al profesor Jairo Gamboa de la primera etapa en la manzana. Esta es la manzana G. Ahí cerquita de la cancha de la bombonera, ahí está nuestro amigo Jairo Gamboa. Por acá está reportando sintonía también la gente. Me dicen, Víctor, ¿qué pasó con la cancha de la apóstol? Ya hemos entregado varios trabajos periodísticos de la cancha de la apóstol. Esperamos que lo acondicionen, lo mejoren para que los deportistas y la gente pueda trabajar, pueda jugar y los jóvenes puedan estar en muy buenas condiciones. A continuación voy a presentar la siguiente nota en cuanto al tema de las empresas prestadoras de servicios de salud de Cúcuta. La verdad, se han quejado los habitantes por el pésimo servicio en cuanto al tema de salud de la ciudad de Cúcuta. Esto no solamente es en Cúcuta, es en todo el país. Y el mensaje es para que el secretario de salud del municipio de San José de Cúcuta en salud trabajen fuertemente y les ayuden a los cucuteños para que les presten un buen servicio en este tema de salud que ha sido difícil en la ciudad. Estamos haciendo la auditoría a través de la estrategia Humanos, siguiendo lineamientos del alcalde Jorge Acevedo y de la secretaria de salud, Taís Ortega, donde se hace una visita periódica a las distintas IPS. Al ser farmacéutica en una IPS que presta un servicio de dispensario de medicamentos, hicimos un seguimiento. Periódicamente, los defensores de usuarios que nos acompañan, que están asignados por IPS, hacen esta revisión del servicio. Se hacen observaciones dentro de la normativa vigente, en la instalación, capacidad instalada, atención a filas preferenciales, que es para mayores de 60 años, atención a filas preferenciales especiales, que es para personas en discapacidad y en situaciones especiales, haciéndole seguimiento a los periodos de entrega. Eso se ha venido haciendo durante todo este año a través de la firma que tiene contratada la Secretaría de Salud y de sus defensores de usuarios. Y también se hace seguimiento a las estrategias que hacen las distintas entidades. Hoy tenemos nuestro foco en Farmazán porque se han venido presentando distintas problemáticas dentro de la reestructuración de los servicios que tienen con COSALUD y también dentro de la nueva implementación que tienen con la EPS Sanitas, donde ya hay unos puntos que fueron auditados previamente, antes de su apertura, donde ellos nos manifiestan unas horas o unos tiempos en entrega de medicamentos. Y ayer en una visita de seguimiento que hicimos, no se están dando esos tiempos. Entonces, a través de ese seguimiento que hacemos desde la Secretaría de Salud, buscamos esa implementación de estrategias, esa delimitación y marcación de los módulos para atención preferencial y para atención preferencial especial. Y también las normativas, las locaciones, los baños, los espacios que ellos deben tener, la comodidad en los exteriores, donde se sugiere el uso de carpas en los exteriores a veces para la atención y el acceso al despacho de los medicamentos y otras estrategias que se pueden implementar. Estamos haciéndole seguimiento y control, que es lo que nos compete como Secretaría de Salud a través de esta estrategia humana. Por normativa, todo usuario que llegue con su fórmula médica al dispensario, sea cual sea, llámese como se llame, si le queda algún pendiente, el dispensario está en la obligación, en un tiempo determinado, a domicilio, de darle los medicamentos a ese usuario. Por normativa, normativa que sea incumplida debe ser reportada a la Secretaría de Salud, al Servicio de Atención al Ciudadano, notificada a la Superintendencia de Salud para hacer seguimiento. Pero en normativa, nosotros estamos tocando puntualmente ese punto a la directora de Farmazal, que se debe hacer seguimiento a estas líneas de acciones, que se tiene que hacer seguimiento a las líneas telefónicas que se tienen que hacer. Si esto no se está cumpliendo, es objeto de auditoría para sanciones, para lo que dice la normativa, aplicarla para todo lo que de una u otra manera se debe dar. Porque lastimosamente esto no se está dando. Lastimosamente el usuario se está devolviendo a su domicilio con la fórmula, con el medicamento pendiente. Y ojo, muchas veces sin el medicamento marcado como pendiente, debe hacerse por parte del dispensario que se marque o que se objetive el medicamento como pendiente para poder hacerle seguimiento en la entrega del medicamento. El usuario a veces tiene desconocimiento de la normativa. Por eso yo les reitero, debe el medicamento que no se encuentre en dispensario, debe tener un registro de pendiente, debe recibir el usuario un registro de pendiente y con ese pendiente es que se le hace seguimiento por parte de las autoridades competentes. Si no tiene el pendiente, es como si el usuario no hubiera venido a la farmacia. Así de sencillo. Y ese pendiente debe tener una solución a priori. Debe ser enviado en un tiempo determinado a la casa o por lo menos en la siguiente ocasión que venga el usuario a hacerle seguimiento a ese pendiente, debe ser despachado. Eso es lo que registra la normativa y eso es lo que estamos nosotros haciéndole seguimiento hoy para ver qué estrategias se pueden crear. Hay otro tema nacional que es el tema de importación de medicamentos. Es un tema ya de orden nacional, pero al usuario se le debe dar la solución. Al usuario se le debe dar el medicamento pendiente. Al usuario se le debe registrar el pendiente que tenga y hacerle seguimiento a ese pendiente. Tan sencillo como cuando llegan al dispensario solicitan el estado de pendiente de su medicamento. Es un papelito donde se registra como pendiente. Y solicitan que se lo envíen al domicilio. Ahí mismo en las cajas dejan registrado su dirección, dejan registrado sus datos. Esa es lo que dice la normativa. Obviamente, como le reitero, estamos haciéndole seguimiento al cumplimiento de esa normativa. Estamos haciéndole seguimiento a la implementación de esa estrategia en los distintos dispensarios. Estamos haciéndole seguimiento a los contratos que tiene Farmazan con las empresas de domicilios que ellos tienen contratadas para esos fines. Si tienen apenas dos contratadas, pues les va a quedar muy complicado. Entonces, debe haber una mayor contratación en esa entrega de domicilios y en capacidad instalada para que esta solución se vea aún mayor. Priorizando obviamente la entrega de medicamentos a la población preferencial mayor de 60 años y a la población preferencial especial, adultos mayores, población en situación de discapacidad y distintos focos de acción que le comentábamos a la directora nacional, que es evidente. Usted es una persona enferma que no tiene a quien enviar a por el medicamento. Prioricémosla, atendámosla prioritariamente. Gracias. Gracias a ustedes, los televidentes, por compartir con nosotros y están muy atentos los días martes y los días viernes en la información de DSL Noticias y Deportes. Este es un proyecto que nació hace poco tiempo, ya llevamos mes y diez días, diez ocho días, y esperamos seguir avanzando y agradecemos a ustedes porque comparten y valoran nuestro trabajo periodístico. Las empresas, los amigos empresarios que quieran unirse al proyecto en la parte comercial, nos dejan la información en el chat y con mucho gusto el departamento comercial los visita y ahí se define en cuanto al tema de la parte comercial para que estén con nosotros en nuestro informativo. Voy a saludar a Javier Monroy. Javier Monroy está en el municipio de Gramalote. Allí aprovechó en la visita del gobernador William Villamizar Laguado, aprovechó para tener también noticias e información. Buenas tardes Javier, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes Víctor y todos los seguidores de nuestras redes sociales de DSL Deportes y Noticias. El informativo, pues nos encontramos a esta hora en la zona occidental del departamento de Norte de Santander, más exactamente desde el municipio de Gramalote. Hay que recordar que este casco urbano habría sufrido una catástrofe natural provocada por el deslizamiento de tierras en la parte interna del municipio, donde gracias a la gestión del Gobierno Nacional y también el actual gobernador de Norte de Santander, el ingeniero William Villamizar Laguado, este municipio se ha declarado como el más joven de Colombia. Y de por cierto, tenemos entrevistas especiales, pero antes queremos recordarles que hicimos un recorrido por toda la carretera que conduce desde el municipio del Zulia hacia aquí, el casco urbano del municipio de Gramalote está en un 80% en excelentes condiciones con un asfalto totalmente renovado por parte de la Gobernación de Norte de Santander. Tenemos en exclusiva al alcalde acá del municipio de Gramalote, se trata de Álvaro Cardoso, quien nos entregó un balance de su gestión como alcalde de este municipio. No, la verdad estamos muy complacidos con esta visita institucional donde el Gobierno Nacional hace presencia en nuestro territorio, donde realmente estamos convencidos de todo lo que se ha venido desarrollando. La unidad de gestión de riesgo y en cabeza del doctor Carrillo, la verdad está muy complaciente en hacerle seguimiento al plan de asentamiento poblacional y lo que estamos buscando es internazar todas las ayudas del Gobierno Nacional, del Gobierno Departamental y el municipio también ya tiene que empezar a asumir grandes responsabilidades. Actualmente ahorita estamos en un proceso de una mesa de trabajo donde hay unos propietarios no habitantes que les entregó un lote urbanizable, pero no les entregó vivienda. Hoy en día estamos uniendo esfuerzos para que todos coloquemos un granito de arena, hacer una bolsa común y poderles entregar una vivienda digna a estas personas. En el tema de infraestructura, hoy estamos en ejecución del estadio del municipio de Gramalote donde realmente hicimos una mesa técnica de trabajo. Miramos que era un proceso que el doctor Silvano había dejado en su ejecución de mandato, pero analizando no cumplía con los estándares de área de juego. Nos sentamos con la mesa de trabajo, la gobernación, con la mesa de proyectos especiales y donde realmente estamos evidenciando de que existe una voluntad. Tanto así, que hoy en día tenemos una cancha de fútbol con todas las condiciones técnicas y podemos cumplir para ello. Sí, Indenorte nos ha apoyado en un tema de formadores deportivos. Ahorita nos dio unos refrigerios para unos niños en la escuela de formación que tenemos municipal, donde estamos llegando no solamente al área rural, sino al área urbana. Salud, muy bien. Hoy en día tenemos un convenio donde tenemos un tercer médico prestador de servicio para las consultas del municipio. Gramalote, por ser el presidente, pues todo eso lo tenemos para la ayuda. Entonces, la verdad, estamos muy complacidos de todo lo que se ha venido avecinando en beneficio a nuestra comunidad y realmente estamos muy contentos de todo este proceso. No, turismo, pues, Gramalote es un municipio del epicentro de los municipios de Occidente donde estamos recogiendo todo el turismo de Cúcuta. Tenemos 700.000 clientes, 700.000 amigos que están a menos de una hora que no solo vienen a disfrutar de un buen clima, sino los escenarios naturales que les podemos brindar y qué decir de la gastronomía que tenemos. El tema de la seguridad hoy en día, ustedes pueden ver, Gramalote es un municipio que se respira paz. Es un paraíso donde, aparte del clima, tenemos todas las condiciones para poderles brindar las mejores garantías para que nos puedan visitar. Como siempre lo he dicho, Gramalote lo recibe con los brazos abiertos. El municipio más joven de Colombia, pero con 167 años de historia que contar. A ustedes, muy amables, y aquí los esperamos con los brazos abiertos en los próximos eventos deportivos. Bienvenidos, que aquí están las puertas abiertas. Dios los bendiga. Gracias, Javier, por la noticia y la información allí en el municipio turístico. Esperamos que la gente visite este lindo municipio del departamento norte de Santander. Luis Enrique Vázquez Pedraza, el jurídico, el abogado del deporte en Colombia, y lo tenemos aquí en la ciudad de Cúcuta. Muy buenas tardes, Luis Enrique, ¿cómo le va? ¿Y cómo va este panorama? Porque me llegó una información de la liga santandereana de fútbol, donde dice que nos están cobrando ellos. Víctor, un saludo para usted, todos sus colaboradores y cibernautas que lo vemos día a día apoyando su proyecto. Víctor, primero quiero felicitarlo. 76 años, ¿no? La Voz del Norte, ¿no? Sí, claro. Una vida dando la mejor noticia para Colombia, ¿no, Víctor? Sí. En materia de la región, ¿no? Así es, y ahí seguimos nosotros a través de nuestro informativo. David Rangel reporta Sintonía desde la capital del país. Bueno, ¿qué balance usted como jurídico y que lo vi en todos los escenarios deportivos, cosa que muchas veces no hacemos nosotros los periodistas deportivos? Víctor Julio, los Juegos Intercolegiados es una justa, es que hay que empezar blindadas, ya están, a partir de la ley que deja Duque en el 2022, donde deja clara todo el tema administrativo y de cómo se van obteniendo los recursos para que se realicen año a año. Justas que se crean en el decreto 1191, Víctor, de 1978, toda una vida llevan estos Juegos Intercolegiados. Es una fiesta, Víctor, que hay que apoyar. El deporte siempre lo hemos visto como pilar de vida y es una gran herramienta en la formación de personas, ¿no, Víctor? Es importante, todas estas actividades la verdad que son importantes y esperamos, uno lo que espera es que cuente con el apoyo de los institutos para que los estudiantes, además que son jugadores que son talentosos, que son talentosos, nos puedan ellos brindar esa alegría en los campos deportivos. Lo que no estoy de acuerdo o mejor no estamos de acuerdo son con las peleas, los hechos violentos, en los campos deportivos y menos en el Estadio General Santander. ¿Cómo vio este panorama? Víctor, se empaña la fiesta, la gresca, hay que empezar a erradicar la violencia en los escenarios deportivos, Víctor, y es un mensaje que hay que mandarlo y empezarlo a aplicar desde los colegios, Víctor. La violencia se está pasando desde el fútbol profesional y ya está mutando en el fútbol aficionado, ¿no, Víctor? En categorías sub-13, sub-15 y hasta sub-17 hemos tenido información de que encuentros deportivos están terminando en batallas campal, Víctor. ¿Da tristeza? Da tristeza. Oiga, hay un tema importante de la categoría juvenil del cuadro Cúcuta Deportivo que estuvo en territorio de la ciudad de Cali y que fueron eliminados. Este fin de semana vuelve la participación del Cúcuta Deportivo Sub-20 y otros equipos, otro club, como el caso del club Academia de Fútbol Olímpicas que ya está en la capital del país. ¿Qué podemos decir y qué balance podemos arrojar de la participación de los nuestros en torneos de fútbol y torneos de la Federación Colombiana de Fútbol? Víctor, el balance ha sido positivo ya que llegar a estas instancias un club aficionado porque el torneo federativo es costoso, Víctor. Todo el mundo habla de que le dan un dinero pero lo que realmente da la federación es un auxilio y el auxilio lo empiezan a recibir después de cierta parte del torneo, Víctor. Quiere decir que si no tienen un músculo financiero para arrancar la competencia se van a ver siempre holgados. Es un torneo que realmente Víctor solamente se premia el campeón y es costoso. La mera inscripción vale 10 millones de pesos, Víctor, donde los clubes piden más apoyo en estas categorías ya que casi toda la carga la tienen los mismos clubes, ¿no, Víctor? En este caso es complicado pedirle a un padre de familia ya que estamos hablando de deportistas de 18, 19 años y ahí sí le mandarían el mensaje que una vez le mandaron al que se acercó en Indenorte. Mejor de ahí que se estuda a trabajar ya que el deporte no baja plata, ¿no, Víctor? Ahí hay problemas ahorita por los muchachos de natación, me llamaba ayer un padre de familia y me decían que al entrenador de natación de la selección norte parece que le cancelaban contrato, no tenía contrato lo que iba a ser esta parte de estos meses de fin de año. Lo otro que decían los papitos que para la delegación de natación en aguas abiertas que van a un torneo nacional la verdad que no los han apoyado. Pues déjeme un segundito porque ahora más tarde vamos a hablar de André Felipe Yaruro, este joven que viene actuando a nivel nacional para que usted me amplíe un poquito el tema de este jugador de la región André Felipe Yaruro. Pero voy nuevamente con Javier Monroy y ya regresamos aquí en esta zona del malecón para seguir nosotros con nuestro informativo. esperamos que compartan nuestra información y le den me gusta a DSL Noticias y Deporte nuestra plataforma digital que sigue recorriendo los barrios las comunas de Cúcuta ya estuvimos en Atalaya en la primera etapa mire el viernes pasado estuvimos en Atalaya y el otro día el sábado se presentó un problema por un joven que estaba en estado de embriaguez manejando un vehículo y que averió varias motocicletas llegó la policía de tránsito le aplicó la ley en los comparendos y las multas son bastante elevadas y la suspensión de la licencia el mensaje es muy claro y contundente para que usted amigo conductor de motocicleta y de vehículo o de carro por favor no maneje en estado de embriaguez y de paso le traigo el mensaje de la Secretaría de Hacienda del Departamento Norte de San André que invita a los contribuyentes o los dueños de vehículos de carros colombianos y motocicletas a ponerse el día en el pago de impuestos repito de su vehículo y de su motocicleta es el mensaje de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Norte de Santander voy con Javier nuevamente a ver Javier continuamos desde el municipio de Gramalote con más noticias y ya vuelvo con el doctor Luis Enrique Vázquez esperanza tema jurídico del deporte bueno vamos a recordar la historia del municipio de Gramalote desde el 2010 que se conoció de esta tragedia para algunas familias han pasado más de 14 años y que ha pasado el municipio ha sido renovado ha sido ubicado en otro sector por eso es el municipio más joven de Colombia precisamente aquí estuvo el director nacional de gestión del riesgo el doctor Carlos Carrillo quien entregó un balance de todos esos 14 años de lo que ha realizado el gobierno nacional tanto los anteriores y el gobierno nacional actual por parte de Gustavo Petro Urrego veamos lo que dijo el director nacional de riesgo es para nosotros muy grato poder venir hoy a dar por concluida una buena parte del proceso de reconstrucción de este municipio que sufrió pues una dolorosa tragedia hace ya más de una década pero hoy podemos ver que el municipio se recupera que los habitantes tienen unos hogares dignos y que estamos aquí aprendiendo sobre todo cuál puede ser el futuro del reasentamiento en el país lo que pasó en Gramalote pues ha pasado en distintos lugares del país y sigue pasando nosotros tenemos que aprovechar todo este conocimiento que hay acá para poder darle forma a proyectos que sean exitosos que creen comunidades que mantengan sus vínculos que mantengan su arraigo a pesar de que puedan cambiar de lugar debemos resaltar que a lo largo de los gobiernos que pasaron durante la reconstrucción si bien pues sin duda hubo problemas como los hay todos sabemos que Colombia tiene unos retos institucionales grandes pero en términos generales es la prueba de que los gobiernos pueden embarcarse en proyectos ambiciosos lo que muchas veces sucede cuando hay una tragedia es que se trata de hacer como una reconstrucción puntual de unos parchecitos pequeños como no buscando una solución de fondo como es el reasentamiento aquí la decisión del gobierno entonces del presidente Juan Manuel Santos pues fue echar a andar una reubicación completa del pueblo y bueno pues ustedes aquí lo tienen es un lugar muy bello donde pues venimos a conocerlo de primera mano a escuchar a los ciudadanos cerca de medio billón de pesos 488 mil millones plus siempre eso por ahí debe haber unos dineros adicionales todavía hace falta un pequeño esfuerzo pero pues es un proyecto de medio billón de pesos gracias javier perfecto continuamos gracias a don alberto castañeda a los colegas de televilla que ya están compartiendo la información gracias la verdad que es bonito y es bueno que valoren el trabajo que estamos haciendo nosotros en este informativo que no es fácil nos han llegado información aquí a mi espalda o en nuestra espalda está la fruta del patín para que cuando usted haga deporte o quiera pasar una tarde a consumir los productos acá productos naturales y lo mismo las frutas espectaculares aquí en la fruta del patín en el sector del malecón ahí tenemos imagen David de la liga santandereana de fútbol donde dice que no están cobrando que sucede con ese tema Luis Enrique Vázquez Peraza abogado Víctor Julio ese es el resultado de más de 500 peticiones a mi deporte donde forzamos la circular novena externa donde se deja claro que las ligas departamentales no pueden cobrar bajo ninguna figura jurídica todo lo que concierne en materia de transferencia Víctor como siempre lo he dicho viviré agradecido con DSL Deportes que creyó y siempre nos ha apoyado en llevar la información a toda la comunidad del deporte Víctor porque acá gana es la comunidad del deporte le estaban metiendo la mano en el bolsillo de los padres de familia generándole un daño patrimonial ya que había transferencia desde 350 mil pesos hasta 1.800.000 que era la liga de antioquia y la liga de antioquia ya también hizo un comunicado el cual lo socializamos en su momento con toda la comunidad Víctor bueno le cuento que en cuanto al tema de los cobros de este de este trabajo o lo que estaban cobrándole a los clubes y los padres de familia pues la verdad que al comienzo algunos dueños de clubes y técnicos la verdad que porque hacíamos el trabajo con Luis Enrique pues más de uno andaba en la ciudad molesto que porque apoyamos al abogado del deporte y vea que hoy en día he recibido mensajes porque ya varios presidentes de clubes o dueños de clubes o formadores de clubes que tienen sus jugadores allí me dijeron Víctor la verdad que gracias al trabajo suyo y el del abogado del deporte ya nos acomodamos hay clubes que ya tienen contador público y hay clubes que están declarando ante la ante la ante la ante la eso me parece a mi importante porque hay que ser legales y hay que ser honestos Víctor realmente lo que siempre se ha buscado es construir y construimos a partir de la información que le estamos dando a todos los organismos del derecho privado donde se incluyen clubes ligas y federación acá no se busca destruir Víctor lo que pasa es que el deporte estaba funcionando y lo decimos con mucho respeto como tienda de barrio y de alguna manera le estaban violentando los derechos a los asociados Víctor que buscamos nosotros por medio de su programa deportivo llegarle a la gente sensibilizar y hablar con la verdad Víctor porque acá no le hemos dicho mentira a nadie lo de los pases salvos y lo del tema de las transferencias ha sido un trabajo mancomunado con DSL Deporte Víctor bueno esperamos nosotros seguir obviamente trabajando en cuanto al tema de las transferencias y los pases salvos y los otros esos clubes de papel que tienen que desaparecer porque le están haciendo un daño tenaz a las ligas y sabe que lo feo que los presidentes de liga se presten y que ellos ayuden a montar esos clubes de papel Víctor usted tocó una disciplina que hay que tener bajo la lupa que es la disciplina de natación tengo información de que hay muchos clubes de papel que es lo que pasa con los clubes de papel la balanza la van a inclinar al lado que no debe ser donde van a llegar presidentes Víctor a querer hacer con las ligas lo que quieren y el dinero está llegando Indenorte siempre hemos resaltado mostramos los convenios sabemos que a los clubes no les gusta ni a las ligas que uno muestre esa información Indenorte ha invertido en el deporte de la región Víctor Indeporte también manda la platica que es lo que pasa Víctor que da tristeza que Indenorte da los recursos y aún así le siguen cobrando a los deportistas ¿no Víctor? cuando salen a viajar ¿no? que mal detalle ¿no? es un mal detalle que como dijo el gobernador de Norte de Santander no hay mal que dure 100 años y un cuerpo que lo resista el que obra bien le va bien el que obra mal disfrutará algún tiempo y después la vida le cobra eso sí póngale la firma pues aquí tengo noticias también del Cúcuta Deportivo aquí tenemos los precios dos por uno para el partido del día lunes y ya se prepara el presor Redín y se prepara Lucho Guevara que lo voy a invitar para que nos cuenten después de la victoria del partido frente Real Santander 30 mil pesos norte y sur se va a habilitar esta mañana del Consejo de Seguridad dieron la noticia se va a habilitar todo el anillo del General Santander norte y sur 30 mil pesos la parte oriental tiene un costo de 48 mil pesos la parte de occidental tiene un costo de 75 mil pesos y no estoy mal esos son los precios dos por uno para el juego del día lunes del Cúcuta Deportivo a las 4 de la tarde en el General Santander frente al Deporte Esquindío y ahí tenemos la tabla de posiciones para ir mirándola rápidamente los ocho primeros y ir mirando las posibilidades matemáticas que tiene el Cúcuta Deportivo para ir mirando la tabla de posiciones su concepto de este trabajo que hace el Cúcuta Deportivo con Redín Víctor Julio era la apuesta ¿no? Redín coge un equipo que estaba en crisis ¿no? por decirlo así crisis deportiva Redín tiene credibilidad por parte de la comunidad del deporte así es al día de hoy dentro de los ocho el Cúcuta Deportivo ¿no Víctor? sí pero invitamos a la comunidad que sea objetiva la pregunta es Víctor ¿hay equipo para clasificar? esa es una muy buena pregunta ahora lo otro que yo le quiero responder en cuanto al tema de la pregunta nosotros cuando arranca este semestre vimos un equipo muy flaco muy débil un equipo la verdad que no llenaba expectativas llegó el técnico Redín y vea que empezó a trabajar a recuperar el grupo en la parte física y en la parte emocional la parte mental y vea un sistema de juego bien planificado ordenado que muchas veces hemos visto a un solo toque es decir que pronto en cuanto al sistema de juego y la parte emocional del grupo ha agarrado mucha fuerza es decir que el grupo se mete a cuadrangulares podemos soñar porque no de que el técnico pueda pelear un título y eso es lo que quiere la gente la gente quiere volver al estadio pero que el equipo regrese a primera división del club colombiano Víctor lo que yo veo en la comunidad de Norte de Santander es que creen en el profe Redín y Redín también necesita empezar a ganar como técnico él tiene muy buenos resultados cuando conformó cuerpo técnico con Reinaldo Rueda y todo técnico quiere empezar a ganar por sí mismo entonces yo creo que Redín también está haciendo escuela con el Cúcuta deportivo porque cuando empiecen a ganar y se dé el ascenso ya el palmarés de Redín empieza a ser más amplio como director técnico bueno ahí en cuanto al técnico Redín es un hombre de experiencia un técnico internacional de pronto el que está haciendo escuela es Julián el hijo el hijo y ahí el profe ha sido fundamental en apoyar a su hijo para que tenga la posibilidad más adelante de dirigir en cualquier equipo del fútbol de Colombia le voy a entregar rápidamente los ocho los novenos o los nueve equipos que están ahí en la puja en los primeros lugares primero la unión con 30 este equipo tiene 31 puntos luego sigue el Real Cartagena con 29 aparece Llaneros tercer lugar con 25 aparece el Atlético Huila en el cuarto lugar con 25 en el quinto lugar aparece el equipo Real Soacha con 24 puntos luego aparece el Deporte Esquindío en el puesto lugar 6 con 21 puntos el Cúcuta séptimo con 19 en el octavo aparece el Internacional de Palmira con 19 en el noveno aparece Orso Marzo con 19 y en el puesto décimo el Barranquilla Fútbol Club con 18 puntos todo depende de ustedes señores del Cúcuta Deportivo voy con el profesor Redín y voy con Lucho Guevara que son invitados aquí en nuestro informativo DSL Noticias y Deportes cuando llegara acá sabíamos que iba a ser un partido totalmente diferente al que enfrentamos en Cúcuta y y era eso nada más decir que siguiéramos jugando serio un equipo que que viene jugando serio por eso se notan los resultados a veces jugando bien a veces no jugando tan bien pero sí siendo muy serios en el juego entonces le da tranquilidad a uno que los muchachos vienen asimilando bien lo que nosotros queremos en este momento la idea que queremos implementar con ellos lo que pasa es que es difícil jugar en esta cancha no estamos acostumbrados es más reducida es sintética y el objetivo era ganar sin jugar sin meternos atrás ir a presionar pero era ganar las dos opciones que tuvimos las las concretamos y ya miraremos el video lo de nosotros lo de Quindío que es el próximo rival y en esos tres días buscar la forma de de preparar el juego el plan de juego que vamos a utilizar para para ganar también en casa contra Quindío si al hincha decirle que que nos apoyen sabemos que que no veníamos por un buen camino pero si vibramos juntos para el mismo lado y con la misma energía logramos cosas importantes que es lo que queremos tanto como el ascenso reitero lo que dice el profe sabíamos que era una cancha difícil sintética muy angosta y que teníamos que aprovechar las posibilidades que nos daba el rival y creo que fuimos contundentes bueno gracias continuamos nosotros aquí en la zona del malecón oiga está bonito la zona del malecón está limpio gracias a la empresa Veolia Aseo que han pasado constantemente y así tienen que hacer amigos de Veolia constantemente pasar y hacer limpieza y que la gente se consume un guineo lo bota la concha no no se toma un tintico bota no 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 bota el plástico vamos a querer a Cúcuta vamos a amar a Cúcuta como marchan los clubes de la ciudad y la región en cuanto al tema si hay futuro con nuestros clubes porque en este 2024 le seguimos apostando a los clubes del fútbol de la región pero esperamos que también nos tengan en cuenta que sucede Víctor Julio este fin de semana es decisivo en categoría sub 20A y sub 20B entra en acción olímpica del día de mañana contra millonarios el profe Montevac con la fe intacta usted vio el partido el fin de semana un encuentro que iban perdiendo tres por uno tres uno y lo igualan apoyamos al profe a la distancia y ojalá haga historia Cúcuta Deportivo Alianza Víctor yo creo la tiene dura difícil fue tres por uno el equipo del profe ya no es árbitro del profe Eulis Cesarrieta hoy lo vi en el general Santander trabajando con la sub 20 con las básicas yo le tengo una pregunta termine ahí le tengo un dato esa categoría Víctor no es fácil de manejar y lo decimos con respeto porque sé que cuando comentamos cosas causa y llega a oídos y se malinterpretan en esas categorías hay que darle estatus al deportista Víctor y hemos podido ver que cuando el deportista sube al equipo profesional y baja es poco lo que le aporta al equipo realmente yo considero creo que el Cúcuta llega hasta ahí Víctor la remontada está difícil allá es difícil ¿por qué? porque yo he visto que ese equipo no se ha logrado consolidar como grupo Víctor el torneo ha parado mucho ha tenido mucha para realmente el equipo entrena en una cancha depende de los escenarios deportivos quién tiene disposición para abrirle las puertas entonces es un proyecto que les ha tocado con las uñas Víctor sí es duro ojalá ya empezaran a invertirle desde las divisiones menores Víctor genera un escenario fijo para que el grupo pueda trabajar y consolidar el proyecto el fin de semana también juega el club Titanis Víctor bueno Titanis hay futuro Titanis ya estuvo en sus 17A desciende y ahorita están a pelea para volver a quedar entre los 10 y que se le dé la oportunidad de volver a estar en la categoría de sus 17A ya que Chapinero pierde categoría este año Víctor quedó de último pierde en presidente pierde en categoría cómo estará la situación administrativa de Chapinero qué conoce qué sabe usted doctor Víctor están replanteando el proyecto deportivo sabemos que es un club de nombre en la región tiene más de 300 niños quiere decir que tiene una base fuerte para empezar a proyectar el proyecto deportivo de ello Víctor pero la noticia más importante el fin de semana es la Macías versus Ruito que categoría sub 13 visitante uno por uno acá domingo no lo juegan el domingo en la cancha martes cuatro de la tarde la información que tengo esos muchachos viajan con el jugador número 12 Víctor padres de familia sí claro que vemos el apoyo incondicional a sus muchachos y eso es importante cuando el muchacho está en la cancha y mira en la tribuna Víctor y vea a su padre lo motiva ¿no? ¿de qué jugó fútbol? eso es motivante ver a uno de los padres de familia un familiar en la tribuna motivando animando y esto lo ayuda a uno en cuanto al tema mental la motivación es fundamental ahora yo quiero darle un estatus y un sitio especial a todos los padres de familia que apoyan a sus hijos en las diferentes disciplinas deportivas no es fácil porque aquí para nadie es un secreto que la falta de apoyo es en todas las disciplinas deportivas esperamos que algún día nuestros deportistas puedan estar cómodos y nuestros futbolistas Víctor hay una noticia importante que es el proyecto deportivo de Ocaña Ocaña venció a Atlético Bucaramanga es el de Jorge Hernández 3 por 0 creo que ellos cuentan con un buen respaldo por parte del gobierno de la alcaldía la están viendo duro me comentó Chiqui sí Víctor sí la están viendo duro ellos se vinieron para Cúcuta unos días para poder trabajar acá porque la situación es difícil allí en la zona de Ocaña ellos viajan para Bucaramanga para definir esa llave y el profe Carlos Eduardo que le apostó a la sub-20B del Cúcuta va bien perdió 1 por 0 en Barranca Bermeja con oro negro define llave acá en la región le va a ir bien a Carlos usted sabe que el profe tiene experiencia tiene estrategia y tiene su malicia deportiva el último esa es la palabra ella es conocedor de los torneos su campeón en el 2023 con el Cúcuta y la gente tiene que recordar que hizo parte también no en el 2022 fue su campeón y campeón con la selección norte de Juan Carlos Jaime fueron campeones y su campeón con Cúcuta quiere decir que el profe Carlos Eduardo es una persona importante en la historia del fútbol de la región a nivel formativa ¿no Víctor? a nivel formativa bueno voy con la crónica la crónica de la fecha del cuadro Cúcuta Deportivo y ya regresamos desde el malecón en el estadio Villaconcha el Cúcuta Deportivo logró un importante triunfo al vencer 2 por 0 al Real Santander en el partido pendiente por la novena fecha del torneo Boy Play D-Mayor 2024 el segundo semestre con este resultado los motilones consolidaron su segunda victoria consecutiva en el campeonato acercándose a la parte alta de la tabla los goles de la jornada fueron anotados por Leonardo Escorcia y Jaime Andrés Peralta quienes desataron la alegría de los hinches cucuteños en un duelo donde el equipo visitante mostró su prioridad esta victoria permite al Cúcuta Deportivo escalar hasta la séptima posición sumando un total de 19 unidades mientras que Real Santander continúa en el fondo de la tabla con apenas 10 puntos desafortunadamente pues en una no logramos capitalizar y en la otra cometemos errores que nos siguen costando partidos pero pues creo siento y analizando vemos que van por buen camino van evolucionando desafortunadamente pues no vamos con resultados pero pues en lo que nosotros nos concierne y hablando nosotros creo que que han crecido en la parte del juego o las últimas dos jornadas somos jueces de equipos que están uno clasificado entre los ocho e inter buscando en ese momento está entre los ocho pero está buscando en clasificar es es disputar es jugar es ir a a competir como lo hemos hecho en todo lado no se van a entregar los muchachos van a seguir compitiendo van a seguir haciendo las cosas de la mejor manera y lecciones muchas como te dije anteriormente son son pequeños entonces que nos cuesta es mirar es evaluar es revisar es seguir corrigiendo es seguir trabajando sonará repetitivo sonará canzón pero no me canso decir siempre soy fiel al trabajo siempre soy un cliente que el que trabaja pues las cosas van a salir en cualquier momento y esperemos que con los muchachos pueda hacer esto bueno siento que lo que nos faltó fue concretar la verdad creamos opciones claras tuvimos alrededor de unas cuatro opciones claras que una increíble en el segundo tiempo que sacó el arquero y al final nos terminan costando los detalles pequeñas jugadas que nos cuestan los partidos nos cuestan los resultados y ellos las que tuvieron las metieron siento que eso es lo que más nos cuesta pero fue un partido que jugamos bien siento que en los momentos que hubo que luchar luchamos y cuando se pudo jugar intentamos hacerlo de la mejor manera como le dijo el profe siento que los detalles tanto en defensa como en ataque contra estos equipos clase A como son llaneros como son cúcuta las opciones que tenemos las tenemos que concretar ya que ellos llegan y si las concretan eso es lo que nos cuesta porque en general el juego no no sufrimos no tuvimos afugias y fue un partido que si se pone a mirar todo el partido es un partido ganable que ellos tuvieron tres opciones de gol concretaron dos y nosotros tuvimos muchas más y pues desafortunadamente no las pudimos concretar siento que en los detalles como dice el profe se marca la diferencia con estos equipos clase A el próximo reto para Real Santander será el miércoles 16 de octubre cuando reciba llaneros en casa a las 3.30 de la tarde por su parte el Cúcuta Deportivo se prepara para su próximo encuentro como local enfrentando a Deportes Quindío el lunes festivo a las 4 de la tarde en el Estadio General Santander con Amoral El Alto tras este triunfo Cúcuta busca mantener su racha y seguir ascendiendo en la clasificación mientras Real Santander deberá replantear su estrategia para salir de la última posición luego de disputarse la fecha 14 del torneo de ascenso el Unión Magdalena encabeza la tabla de posiciones con 31 puntos segundo lugar para el Real Cartagena seguido de llaneros con 25 al igual que el Atlético Aguila en la quinta casilla el Real Cundinamarca con 24 puntos escoltado por Deportes Quindío con 21 el Cúcuta Deportivo e Internacional de Palmira comparten la séptima y octava casilla en que los motilones se ubican séptimos por la diferencia de gol de más 2 en el noveno puesto se encuentra Orso Marzo seguido por Leones Bogotá Barranquilla y Tigres con 15 puntos en la décima cuarta casilla está ubicado Boca Juniors de Cali seguido por Atlético con 12 puntos y en el último puesto Real Santander con 10 puntos con una diferencia de gol de menos 19 otro informativo de DSL Noticias y Deportes a través de nuestra plataforma digital y aquí estamos atentos para tener noticias información del deporte local nacional e internacional lo mismo el tema de noticias de lo que sucede en la ciudad de Cúcuta lo que viene pasando en el departamento norte de Santander y lo que estamos nosotros viviendo con el tema del huracán en territorio de Florida voy a saludar aquí a mi compañero a David Fernández que ya lo vemos aquí que se ubica con nosotros para que nos entregue noticias internacionales que pasa con el mundo deportivo y como se está viviendo también vamos a analizar el tema de la selección Colombia y de la fecha FIFA eliminatoria hasta el próximo mundial 20 26 David buenas tardes noche buenas tardes como le va bien muchísimas gracias Víctor acá por la invitación como ya saben aquí vengo con las noticias de carácter internacional sobre todo enfocado en el ámbito deportivo empezamos con una noticia trágica una noticia digamos como quien dice aquí casi que de carácter judicial que normalmente no nos gustaría compartir pero estamos en la imperiosa necesidad de hacerlo pues el futbolista griego George Badoc de 31 años fue encontrado sin vida en la piscina de su casa en Atenas en Grecia la investigación preliminar está siendo realizada por la dirección de seguridad de Ática esto lo dijo el ministerio de protección ciudadana de Grecia ACNN Sports el futbolista nacido en Buckingham en Inglaterra es decir que el futbolista no es de carácter 100% griego él se nacionalizó incluso este año según tengo entendido cuando empezó a jugar con el palatinaicos se desempeñaba como lateral derecho pasó por varios clubes de segunda división incluso de tercera división de Inglaterra hasta que llegó a la Premier League de la mano del Sheffield United en imágenes estamos viendo al jugador fallecido estamos viendo también incluso imágenes de la casa de él donde fue encontrado lastimosamente sin vida siguiendo un poco más con la vida de este jugador tenemos que llegó a la Premier League de la mano del Sheffield United equipo que normalmente no es muy protagonista en Inglaterra es uno de estos clubes ascensores que se la pasa entre primera segunda división incluso tercera división como lo ha sido también el Sunderland un equipo histórico también de la Premier League en el comunicado el ministerio también se expresaba que un patólogo forense fue llamado al lugar y examinó el cuerpo y esto me causa mucha curiosidad Víctor el cuerpo fue encontrado sin signos de actividad criminal ¿qué podríamos dictaminar ahí? ¿qué podríamos pensar? oiga le cuento que preocupa ya esta situación en cuanto al tema del fallecimiento o por el posible asesinato de este futbolista ya las autoridades me imagino que están con todo el tema investigativo porque no puede no puede quedar sin pune el fallecimiento o el asesinato de este futbolista claro están tomando cartas en el asunto obviamente es un acontecimiento que hasta ahora se está desarrollando y pues lastimosamente ya la vida no se puede recuperar pero si se puede hacer una investigación exhaustiva para poder dar con el dictamen de el por qué falleció este jugador entendemos de que un futbolista de alto rendimiento normalmente no tiene complicaciones de carácter de salud son muy cuidados tienen un equipo detrás tienen el tema de psicólogos tienen el acompañamiento de fisioterapeutas tienen el acompañamiento de médicos generales ortopedistas es decir hay una estructura montada en torno a ellos y por lo tanto el hecho de la muerte de un jugador siempre causa no sé cómo decirlo Víctor si consternación si asombro realmente es algo pues bueno que nos hace replantearnos muchas cosas pasen su tumba a George Baddock esperemos que la familia tenga mucha fortaleza en estos momentos difíciles y esperemos también de que a Grecia le siga yendo bien Grecia que es el equipo de este jugador le ganó a Inglaterra le ganó dos por uno en la UEFA National League la UEFA National League que es un formato que se inventó la FIFA de la mano con la UEFA para poder eliminar para poder digamos este no sé cómo decirlo reducir esa carga de partidos amistosos y aumentar el tipo de competiciones oficiales digamos la UEFA National League es como un formato de ligas pero de solamente selecciones de selecciones que otra noticia tenemos a nivel internacional porque está calentando el técnico Néstor Lorenzo lo mismo también está el técnico de la selección de Venezuela en esta ronda de partidos Bolivia le ganó 1-0 a Colombia y le quita el invicto Venezuela empató 1-1 con Brasil Ecuador empató 0-0 frente a Paraguay Chile perdió el local frente a Brasil 2-1 y estamos esperando el juego entre peruanos y uruguayos listo Víctor para cerrar el tema Inglaterra Grecia Grecia nunca en su historia la había ganado Inglaterra y en este partido que se disputó de Washington League que incluso le hicieron un homenaje a este jugador ganó por primera vez 2-1 con un gol al último minuto entonces como quien dice dentro de todo lo malo sale algo bueno y bueno ya continuando ahora con el tema de selección Colombia tenemos que la selección Colombia cayó 1-0 ante Bolivia antes de yo dar mi apreciación mi análisis me gustaría escuchar el suyo don Víctor Julio a ver que tal estuvo la selección Colombia en términos generales en este encuentro bueno yo creo que en cuanto al tema táctico el técnico montó una nómina donde cambió algunas unidades o algunos jugadores de la delegación de nuestro país y por ahí las cosas uno decía bueno vamos a ver que pasa con estos movimientos y con las oportunidades que está brindando el técnico Néstor Lorenzo pero bueno aquí en redes sociales le han caído a Córdoba a John Córdoba porque tuvo tres oportunidades para marcar y para darle la alegría a estos 50.000 habitantes de nuestro país no hay que dar ventajas hay que marcar la diferencia y hay que ganar estos juegos ahora le toca al técnico replantear en cuanto al sistema de juego y los convocados para que monte la nómina oficial la que tiene él y que haga un buen partido el día martes frente a la delegación de Chile pero si Colombia tiene jugadores muy buenos jugadores de talla internacional que marcan diferencia y por ahí se confundieron un poco y vea que un juvenil de 20 años marca el gol de la victoria de la delegación de Bolivia Bolivia la apuesta a la renovación le han dado Miguel Tercero Miguel Tercero me comenta por aquí en la parte de producción ¿a quién tenemos invitado? bueno Víctor antes de pasar con el invitado doy un pequeño análisis por partido claro claro nunca viene mal analizar el tema ¿cuál es su comentario después del juego de la derrota de Colombia frente a Bolivia? bueno repasando supremamente rápido el tema de las alineaciones la alineación de la selección Colombia en arco Camilo Vargas línea de cuatro centrales Santiago Arias Willardita que debutó con la selección Colombia un hombre nuevo una cara nueva como podríamos decir John Lukumi que ya ha tenido minutos con selección Colombia otra novedad Cristian Borja jugador que ya ha entrado en una que otra convocatoria pero sabemos que el titular es Johan Mojica doble pivote Kevin Castaño con Mateo Zuribe línea de tres mediocampistas ofensivos por derecha John Arias en el medio James Rodríguez por izquierda Luis Díaz y en punta de ataque Roger Martínez lo de la lesión de Roger ay que mal sentó que mal sentó o sea eso nos provocó que jugáramos casi todo el partido con un hombre de más pero a mi me parece que ese de pronto fue el punto de inflexión para que la selección Colombia no haya conseguido ni siquiera el empate porque yo siento que con un jugador como Roger Martínez que es incisivo que ataca el espacio que encima tiene buena corpulencia física a pesar de que estamos en un tema de altura y que llegue con un buen nivel de competencia claro efectivamente con Racing lo estaba haciendo muy 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 bien incluso con su compañero de fórmula con Juan Fernando Quintero estaban entendiendo muy bien los dos y pues claro evidentemente un cambio tan tempranero también fuerza a tener que hacer un cambio de planteamiento un cambio de esquema sobre la marcha además que son dos jugadores de características diferentes porque John Córdoba es un delantero más alto más corpulento más de potencia exacto de pivot un poco para construir jugada y no tanto atacar en velocidad como lo hacía Roger Martínez que podría haber sido algo interesante teniendo en cuenta que Bolivia tenía que salir a buscar el encuentro y podía dejar esas líneas de marca bastante adelantadas me parece que ahí fue el punto de inflexión evidentemente lo de John Córdoba a mí me parece que es un jugador muy válido para la selección Colombia pero tuvo una noche un día yo creo que para el olvido no estuvo en su partido si tuvo muchas ocasiones de gol esperamos que esto le sirva para reflexionar y para asegurar y para trabajar mucho más en cuanto al tema de definición si claro que si en cuanto a lo colectivo me parece que Colombia tuvo que haber tenido un poquito más de garra un poquito más de meter esa segunda marcha de poder además de que sabemos que el tema de la altura el tema de la condición física eso siempre resta puntos porque nosotros estamos prácticamente al nivel del mar y Bolivia con esa altura pues se entiende que la capacidad pulmonar es diferente pero yo siento que a Colombia le faltaron argumentos para poder atacar o sea jugamos prácticamente todo el partido con lo menos tiene que meter otro atacante y tener un buen volumen de ataque y tener buena presencia ofensiva y no jugar tanto atrás por ahí es la equivocación de Néstor Lorenzo y de los muchachos que esperamos que replanteen por eso digo hay que replantear el sistema y mejorar y subir ese ánimo y el próximo martes el próximo juego a ganarle a los señores de Chile para que el equipo vaya manteniéndose en los primeros lugares también en compañía de Argentina Víctor si le parece doy aquí supremamente rápido el tema de los resultados de los otros partidos de la jornada tenemos también que ganó Brasil prácticamente sobre la hora le ganó a la selección de Chile que incluso comenzó ganando exactamente quedó 2-1 el encuentro el encuentro también de Ecuador contra Paraguay quedó 0-0 lamentablemente un encuentro sin goles pero que no estuvo tan mal yo me vi una contra jugada y si digamos que fue una el profesor Gustavo Alfaro estaba muy emocionado por parte que él dirigió Ecuador y aquí toda la afición el público los hinchas y los mismos jugadores compartieron hasta hoy llanto por parte del técnico Alfaro y algunos de los jugadores de Ecuador la verdad es que el propio Alfaro lo tenemos acá en un muy buen muy buen recuerdo también el empate de Venezuela contra Argentina uno por uno que marcó gol Otamendi y por parte de Venezuela lo marcó Salomón Rondón ese encuentro incluso estuvo retrasado por temas climáticos por temas de lluvia y bueno más o menos así va cerrando el tema de la jornada 9 estamos a la espera que el día de hoy se juegue el partido de Uruguay contra Perú si no estoy mal creo que le juegan Montevideo Víctor ¿me podría confirmar ahí? estamos listos ya en el estadio nacional de Montevideo ok entonces ya con eso cerramos el tema de eliminatorios ¿tiene alguien invitado? tengo un invitado tengo al profe Néstor Lorenzo para que nos dé sus declaraciones del partido ¿me han traído? no pero es que lo del técnico Néstor Lorenzo tiene que mirar las posibilidades lo que rinden los jugadores y hay que mirar la continuidad en los partidos de los equipos donde están practicando donde están jugando en la liga europea por ahí por ahí tiene que ir mirando la posibilidad y la acción de juego y la acción de juego por parte de los integrantes de la delegación de Colombia donde esperamos que haga una buena presentación el partido frente a la selección de Chile para que logre sumar tres puntos más y para que se pueda consolidar ahí fuimos dominadores en el juego y en las llegadas pero no pudimos concretar sabíamos que la precisión iba a ser muy importante en el día de hoy y bueno ellos tuvieron una en el segundo tiempo y concretaron y nosotros tuvimos muchas y no pudimos no el error del gol son los errores que se cometen en este tipo de cancha y en estas condiciones de juego con la pelota con la pegada con muchas cosas por supuesto que no hay que cometerlo pero no es fácil o sea incluso quedando con uno más contra un equipo adaptado a la altura que está acostumbrado que corre que son aviones que gana la segunda pelota que todo lo que demostraron los chicos de Bolivia incluso con uno más no es tan fácil no es fácil se demostró y no es fácil porque porque los mano a mano siguen siendo ellos tienen una ventajita ahí desde lo físico y desde la adaptación entonces hay que doblar hay que hacer ahora tratamos por todos lados por afuera por adentro doblando tirando centro pegándole de afuera y bueno desgraciadamente no entró tuvimos muchas muy claras y bueno la verdad que a mis jugadores los felicito han hecho un esfuerzo enorme han jugado a ganar el partido cuando vos decís que la movíamos lento es porque sabíamos que teníamos que tener paciencia que la jugada iba a llegar y bueno no contábamos con ese golazo que hizo el chico boliviano pero nada se buscó por todos lados y hizo un esfuerzo enorme y estoy orgulloso de mis jugadores sí pero en estas condiciones es común que pasen estas cosas que la pelota venga muy rápido que no se pueda tener la fineza en el toque ellos mismos a veces daban un pase y se les iba largo imagínate nosotros que venimos de otras condiciones pero ya te digo creo que se hizo un esfuerzo grande lamentablemente no nos llevamos nada creo que merecíamos llevarnos algo sin ninguna duda y bueno a pensar en Chile perfecto gracias a nuestro compañero David Fernández que nos entregó todo el tema de noticias internacionales aquí tenemos noticias locales nacionales e internacionales en cuanto al ámbito deportivo y también en cuanto al ámbito noticioso bueno doctor Luis Enrique Vázquez gracias por acompañarnos gracias por ilustrarnos por darnos este tema jurídico y aquellas personas tanto padres de familia como formadores presidentes de liga que tengan algún interrogante o tengan alguna duda que hacemos con ellos Víctor estamos para colaborarle a la gente siempre le hemos dicho a la comunidad del deporte que estamos para sumar dando la información contamos con un amplio material Víctor informativo en todo lo que concierne en materia de administración deportiva así es que bueno que mensaje les entregamos a los formadores para que sigan trabajando oiga le cuento que cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con algún técnico que venga de algún club importante porque es que en la cancha o mejor en el estadio sintético de Chapinero que ha sido el templo del fútbol en la ciudad porque es que los clubes los clubes de la región que participan en la liga y que participan en torneos federativos y en torneos de fútbol todos están jugando en este escenario deportivo Víctor Chapinero a lo que va la fecha más de 100 encuentros deportivos felicitamos a la comunidad ya que apoyan al deporte y en especial al fútbol el fin de semana fue una locura ver ese escenario lleno apoyando a Olímpica y a la vez cuando abrieron las puertas le fue permitido a los jóvenes tomarse fotos con los jugadores de los dos clubes se veía bonito ¿no Víctor? ver el deporte que es una fiesta que hay que buscar blindarla alejando y erradicando la violencia de los escenarios deportivos Víctor la fiesta hay que vivirla en paz y alegría ese es el mensaje que le mandamos a todos los seguidores no solamente del fútbol sino de todas las disciplinas deportivas esto es una fiesta apoyar a los hijos es de gran valor Víctor ya que el apoyo es importante en la construcción del deportista lo que estamos evidenciando en los jóvenes de la región y no nos vamos a cansar de mandar el mensaje actitud hay que tener la actitud de un deportista que se está formando para la alta competencia Víctor bueno le tengo otro dato porque antes de ir a la pausa comercial bueno por ahora no tenemos comerciales pero si van a llegar las empresas que nos respalden y apoyen y que valoren lo nuestro hay que creer en nuestro trabajo el torneo promesas en la capital del país allí participa y juega un jugador norte santandereano André Felipe Yaruro ¿quién es él? Víctor la historia de ese niño es bonita él se va a unas peorías que hace fortaleza en el mes de enero la madre como pudo se las arregló Víctor no contaba con el dinero en su momento Dios le pone a uno personas indicadas en el momento que uno lo requiere así es consigue el dinero viajan en bus llegan a la convocatoria que hizo fortaleza y el resto está haciendo historia un deportista que ha dejado el nombre en alto es un niño 2011 formado en la escuela deportiva talento motilón Víctor del profe el tino Oscar Faustino Ortiz oiga ellos viajan también a Cartagena la categoría sus 14 viajaron a un torneo en la zona de la costa en Cartagena a usted lo vi la semana pasada apoyándolo allí estuvimos trabajando con el grupo de DSL deportes y noticias allí en la cancha del complejo deportivo de Prado del Este Víctor es que estos medios han servido para viralizar todo lo que se hace en la región en materia deportiva Víctor y es de gran valor en la construcción del deporte ya que por estos días es el transformador social donde se busca es formar primero personas que deportistas Víctor si hay otra dice Norte Santander presente en torneo nacional su 17 en cuarta fase Víctor ¿qué pasó? allá estuvo nuestro amigo Juan Carlos Aristizabal con el equipo que están formando para buscar a reclutar deportistas para el 2025 clasifican la fase de grupos y el día de ayer lo elimina Incauca Incauca 3 por 0 Incauca tiene un proyecto deportivo interesante Víctor esa es una empresa de los mismos dueños de Atlético Nacional donde generaron estas escuelas de fútbol en esa parte del país donde los deportistas ellos los proyectan tienen un proyecto deportivo Víctor supremamente interesante allá el joven no lo amarran al joven lo proyectan para la alta competencia Víctor hay que proyectarse con ese tema pues doctor Luis Enrique Vázquez Pedraza le agradezco porque usted siempre ha sido vital en el trabajo jurídico de los jóvenes de la región donde esperamos seguir respaldando y seguir apoyando y a través de las cámaras de DSL Noticias y Deportes o Deportes y Noticias seguir apoyando el tema jurídico y la tranquilidad que tienen que tener los padres de familia para que sus hijos cumplan su objetivo y tengan su proyecto deportivo de vida Víctor muchas gracias siempre lo digo con orgullo cuando Dios me lo puso usted en el camino porque me puso una persona que siempre me ha permitido poder llevar la información por medio de su medio de comunicación Víctor Julio y vienen noticias más importantes como lo prometido es deuda habíamos hablado de escenarios deportivos ya mi deporte me contestó todos los proyectos que pasó la región y en qué estado está frente a la inversión en materia de infraestructura Víctor el día lunes martes le haremos llegar copia de la información a ustedes a Víctor Julio y los colaboradores para empezar a socializarla la gente de Ocaña en la transmisión del partido Cúcuta Deportivo versus Ocaña manifestaban que les habían prometido que le iban a hacer un estadio o le iban a remodelar el estadio pues ya le tenemos la información en qué situación está ese proyecto Víctor bueno estas son noticias importantes donde esperamos nosotros que todos los temas de escenarios deportivos hay que modernizarlos el Hermia Espailla de Ocaña es un SOS el general Santander es otro escenario deportivo y ojalá Dios que los mini estadios o estadios que hay aquí en la ciudad de Cúcuta como el Gran Colombiano el estadio también del mini estadio del barrio Guaymaral el mini estadio también sintético y chapinero puedan tener unos buenos camerinos y tengan unas buenas cabinas de transmisión para que cuando estemos nosotros allí elaborando los periodistas deportivos estemos cómodos Víctor escenario deportivo es lo que pide la comunidad del deporte la Toto Hernández suramericano de judo pero el deporte profesional tuvo que trasladar la fecha o como fue el tema no el partido claro el 14 perdón el día domingo y lunes la Toto Hernández va a jugar baloncesto allí el quinteto de Montelones del Norte que es primero en el grupo es primero con un total de 8 puntos luego sigue el equipo de Paisas con 5 Piratas con 4 el equipo Astor con 3 puntos tiene este equipo Cimarrones quinto con 3 sexto lugar para Toros de Cali con 2 puntos y el último está Sabis de Manizales con 2 puntos la serie se viene para Cúcuta el domingo y el lunes en horas de la noche en la Toto Hernández ¿qué pasó con el futbol Sala Víctor en materia del escenario deportivo dónde va a jugar y por qué va a jugar en la Universidad Francisco de Paula Santander porque la liga de judo y la federación colombiana de este deporte montaron el suramericano y como no hay escenario de combates pues la Toto Hernández es el ideal para que allí hagan el torneo suramericano no nos llegó convocatoria ni invitación nada ni nos dieron en cuenta para transmitir esta clase de eventos pero si nosotros vamos allí al coliseo a entrevistar a los judokas me dijo Joana Orozco esto lo maneja la federación colombiana de judo pero hoy veo a los colegas de Colombia es por transmitiendo le toca esperar que Colombia es por le haga todo el trabajo periodístico a la gente de Joana Orozco a todos ellos Víctor a los judokas nos dejaron por fuera del paquete sacrifican dos disciplinas de deporte profesional por un suramericano que es de gran valor para la región ya que ayuda a activar el sector económico hotelería restaurantes importante pero es la clara muestra de que toca improvisar en materia de organizar eventos de gran nivel porque la Toto Hernández si vamos a mirar es un escenario deportivo para este tipo de competencia Víctor no hay que tener el escenario adecuado en Cúcuta no tenemos en la capital de la ciudad de Cúcuta del departamento no tenemos los escenarios es decir para esa clase de eventos el centenario de atletismo atalaya no está condicionado por un evento nacional de atletismo véanlo como estamos y la Toto Hernández pues ahí lo acondicionaron para que puedan hacer con éxito y espero que le vaya bien Giovanna esperamos que le vaya bien a la Federación Colombiana de Judo y que a todas las delegaciones que vinieron sean bien atendidas sean bien atendidas y que se sientan cómodos y bienvenidos a Cúcuta que es la sede de la Selección Colombia de Judo en el Sudamericano Víctor yo le voto el dato los de Fútbol Sala estaban un poquito inconformes porque ellos manifiestan que el escenario deportivo de la Francisco de Paula Santander no es idóneo para la competencia y es muy rápido ese escenario deportivo aunque no han tenido ellos estos días practicaron pero que es más peligroso la caída frente al tema es rápido ese campo deportivo es muy liso y está peleando clasificación ese equipo no Víctor ganándole al conjunto de Fulsa el Río Negro va soñando a meterse están peleando cupo pues Víctor de cierre le mandamos un saludo a todos sus jugadores les deseamos un feliz fin de semana y apoyar el fútbol que por este por esta fecha es importante los resultados ojalá se le dé al profe Montes y aprovechamos y le mandamos un saludo al profe Melo que vemos esa gran apuesta que le está haciendo a esa competencia a los del Cúcuta el deporte y más el fútbol es impredecible ojalá se le dé y clasifiquen Víctor porque al final son las plataformas deportivas que tienen nuestros jóvenes para mostrar su talento les deseamos un feliz fin de semana éxitos y bendiciones con puente a bordo con puente a bordo voy con Javier Monroy que tiene creo que la expedía o tiene más invitados allí desde el municipio de Gramalote Javier usted continúe por favor gracias Víctor bueno a mis espaldas se encuentra uno de los lugares más conocidos del municipio de Gramalote es la terminal de transporte digamos que improvisada donde las personas que vienen de Cúcuta y se desplacen a esa Cúcuta llegan hacia este lugar pero que rico y disfrutar una deliciosa taza de café a mis espaldas también pueden observar los restaurantes las panaderías inclusive los hostales porque hay hostales alternativos conocidos como Grand Plin donde usted puede observar y apreciar de la naturaleza acá del municipio de Gramalote también tuvimos la oportunidad de visitar la institución educativa de este municipio y de por cierto tenemos noticias para que usted tome atenta nota porque el ministro o mejor dicho o mejor el secretario de educación municipal entregó la buena nueva a todos los cucuteños Carlos Alicastro indicó que hasta el 15 de octubre hay plazo para inscripción de los estudiantes que aún no tienen cupo en las instituciones educativas públicas bueno esperamos que Luciana que también está muy expectante tenga cupo en el colegio María Silvia ahora veamos lo que dijo el secretario de educación municipal de familia que se acerquen a las instituciones educativas más cercanas al lugar de residencia donde puedan verificar hacer la consulta de la disponibilidad de cupos y de esta forma poder hacer esta prescripción a través de la página virtual invitarlos también que si requieren un acompañamiento estamos acá prestos desde la secretaria de educación en oficina 504 del edificio de la subsecretaría de planeación el área de cobertura donde hacemos el acompañamiento y podemos contarles a los diferentes ciudadanos padres de familia que se acerquen en qué instituciones van a poder encontrar una oferta de cupos en los diferentes grados la invitación es que no dejemos para el último día hay plazo hasta el 15 de octubre de aquellos niños que quieran por diferentes motivos cambiar de institución educativa o que lleguen nuevos a la ciudad de Cúcuta para ingresar al sistema educativo bueno en Cúcuta tenemos 63 instituciones educativas tenemos 218 sedes ya iniciamos el proceso y es un proceso bastante interesante lo que se haría presentando tenemos también muchos niños que están migrando del país vecino y tenemos un número bastante amplio es importante contarle a la comunidad que en diferentes instituciones educativas va a ser difícil de pronto encontrar cupos por el mayor número de personas que se han escrito y porque cuentan con la capacidad ya casi al tope casos como Nacional de Comercio Mercedes Ábrego la normal María Ocelidadora el Colegio Sagrado son instituciones que no se va a encontrar un gran número de ofertas porque ya están ocupados los cupos bueno acá es importante contarle a la ciudadanía iniciamos este año con el calendario escolar desde el primer día garantizando este programa tan importante como es el programa de alimentación escolar es una política pública tanto del gobierno nacional como el gobierno municipal para la acceso y la permanencia de nuestros niños niños y adolescentes Cúcuta lo viene prestando desde el primer día del calendario escolar se le viene atendiendo 78.020 niños en dos modalidades RI que es la ración industrializada y RPS que es ración preparada en sitios este contrato inicial salió por un valor aproximado de 32.500 millones de pesos la norma colombiana legal vigente nos permite adicionar hasta un 50% desde el primer día que llegamos a la administración en cabeza nuestro alcalde José Enrique Seado Peñalosa empezamos a hacer la gestión ante el gobierno nacional en este caso que es la unidad la UAPA para que se nos asignaran un número aproximado de 15.000 millones de pesos para poderle adicionar este contrato inicial este contrato logramos llevarlo hasta el mes de septiembre el mes de septiembre finalizó el contrato inicial con sus adiciones permitidas y antes de terminarlo logramos gestionar ante el consejo 8.600 millones sumados para este proyecto de recursos de libre destinación este es un esfuerzo muy grande que se ha hecho tal vez significativo a diferencia de otros años porque son recursos de libre destinación 1.600 fue la última edición que se hizo el contrato inicial que nos permitió llevarlo hasta el mes de septiembre y 7.000 millones que se adjudiquen esta semana a un operador nuevo a un contrato nuevo para poder iniciar esa operación a partir del 15 de octubre el próximo marzo decirles que esta semana no se prestó el PAD pero no hay clases porque estamos en el receso escolar del 7 al 11 la semana pasada se dejaron de prestar el PAD cuatro días calendarios el día viernes fue el día de la familia para contarle a la ciudadanía que solamente fueron seis días calendarios que no se prestó el PAD pero que con este nuevo contrato de 7.000 millones de recursos de libre destinación a partir del 15 los niños regresan al receso del receso de clases y van con calendario escolar hasta el último día del calendario con el programa de limitación escolar un esfuerzo muy grande que hace la administración son 8.600 millones de libre destinación y ya estamos trabajando desde esta vigencia en el 2024 en poder radicar a finales de octubre ante el Honorable Consejo Municipal de Cúcuta un proyecto de acuerdo que permita iniciar el proceso a través de una vigencia futura para poder iniciar en el próximo año desde el primer día del calendario escolar con el programa perfecto gracias Javier por todo el tema informativo allí en el municipio turístico de Gramalote me gusta mucho el tema del turismo creo yo esperamos que todas las días el tema de seguridad el tema de salud el tema turístico el tema deportivo y el tema gastronómico vamos a tener vamos a tener constantemente trabajo con nuestro compañero y con el director o mejor con el secretario de turismo de Norte de Santander con Ricardo Rojas para seguir trabajando en cuanto al turismo creo yo al turismo del departamento Norte de Santander no se les olvide mañana 10 de la mañana 30 minutos Coliseo de la Universidad Francisco de Paula Santander ahí va a estar el club de Cúcuta Fulsal buscando la clasificación a la otra ronda de la liga Betplay Fulsal 20-24 segundos semestre Cúcuta Fulsal enfrenta a Fulsal Río Negro del departamento de Antioquia queremos que la gente vaya la entrada es gratuita lleve el documento de identidad porque ahí le piden la portería su documento de identidad pues voy con Javier para que se despida de los televidentes y de nuestros seguidores a través de DSL Noticias y Deportes Javier muchas gracias y buena noche Bueno otro de los puntos positivos de este municipio de Gramalote es los escenarios deportivos que han sido renovados gracias a la gestión de la gobernación de Norte de Santander el ingeniero William Villa Mizar Laguado tuvimos la oportunidad de conocer estas instalaciones hay canchas de microfútbol hay canchas de baloncesto hay canchas de fútbol que por cierto el estadio está en proceso de construcción porque estaremos transmitiendo a través de nuestra página DSL Deportes y Noticias con todo nuestro equipo técnico y periodístico los cubrimientos especiales de los torneos que se vayan a realizar en esta zona del departamento precisamente estuvimos dialogando con David Gutiérrez quien es el encargado de la parte deportiva de la alcaldía de este municipio de Gramalote quien nos contó el balance de las actividades deportivas y de las que se vienen durante este año 2024 ahorita pues en el momento tenemos pues un complejo deportivo muy bueno gracias pues al fondo de adaptación a lo que nos pudo nos pudieron construir en esta reconstrucción de Gramalote algo muy bueno estamos realizando un campeonato zonal de microfútbol de fútbol de salón tanto en el área rural como en el casco urbano tenemos aproximadamente 36 equipos masculinos 16 equipos de mujeres y 15 de niños tenemos también baloncesto estamos impulsando ahorita voleibol y pues próximamente queremos traer patinaje ya iniciamos la primera fecha pues no somos locales en ningún lado pues nos toca salir prestar canchas en todos en los municipios alegaños tenemos realizamos la primera fecha contra el municipio de Lourdes en el municipio de Santiago en la cancha de Santiago donde las mujeres consiguieron la victoria los hombres nos derrotaron pero pues vamos este domingo otra vez por esos tres puntos contra Santiago otra vez fútbol de salón por el complejo que tenemos ya los niños los jóvenes tanto los adultos se han inclinado mucho por esa rama por el fútbol de salón tenemos harto talento acá en el municipio en fútbol de salón pues ahorita también como le comentaba tenemos patinaje estamos esperando y pues ya articulando con los colegios para empezar a impulsar mucho mucho el atletismo atletismo y próximamente si la gobernación también nos apoya ciclismo desde este lugar desde el emblemático parque del municipio de Gramalote podemos observar la alcaldía municipal de este municipio que por cierto es una de las joyas arquitectónicas más decorativas más ilustrativas que tiene este bello municipio les queremos contar antes de despedirnos que la gobernación de norte de Santander la alcaldía de San José de Cúcuta las fuerzas militares la policía nacional homenajearon a nuestros veteranos en el marco del día del veterano que se celebra el 10 de octubre en nuestro país la actividad inició con una eucaristía y paso siguiente se realizó una ceremonia donde se condecoraron algunos miembros de la fuerza militar y de la policía nacional como miembros de la reserva activa a quienes les entregaron una condecoración aquí les preparamos el siguiente informe acá desde el municipio de Gramalote con el fin de exaltar y honrar a los veteranos de la fuerza pública en su día la gobernación de norte de Santander la alcaldía de San José de Cúcuta el ejército nacional y la policía nacional se unieron para realizar actos conmemorativos que resaltan el valor y el sacrificio de quienes han servido a la patria desde cada una de sus misiones el señor alcalde por instrucciones de él nos hemos unido como administración municipal las diferentes secretarías de despacho en este homenaje a todos esos hombres y mujeres que hicieron parte de nuestro glorioso ejército nacional de nuestra policía nacional de la fuerza aérea de la armada en el que hoy se celebra el día de ellos el día de los veteranos con una celebración desde la catedral de Cúcuta y posterior un homenaje que vamos a hacer en el parque Santander precisamente para reconocer todo ese esfuerzo que realizaron en uso de las funciones cuando fueron activos cada uno de los miembros toda la fuerza pública en este momento se encuentra presente también sumándonos y rindiendo estos homenajes un reconocimiento que no solamente hace la administración municipal sino también en nombre de todos los cucuteños agradecerle a todos esos hombres y mujeres por ese esfuerzo durante toda su vida no solamente a ellos sino también muchas veces el sacrificio de sus familias el acto inició con una eucaristía donde las autoridades militares y civiles elevaron plegarias al todopoderoso para que todos los hombres y mujeres que en cumplimiento del deber han ofrendado su vida luego de esto se impuso una ofrenda floral hoy estamos celebrando un año más del día del veterano según la ley 1979 que el gobierno decretó y un mensaje para todos ellos resaltando la labor que siempre cumplieron durante el tiempo que estuvieron en los servicios de las fuerzas militares y de policía muchas bendiciones y que el señor les siga bendiciendo para que sigan disfrutando de esa estabilidad que tienen después de haber entregado parte de su vida a la patria si excelente excelente que los entes gubernamentales se acuerden de las personas que trabajaron por la patria por la ciudadanía y estén haciendo un reconocimiento muy bonito aquí en Cúcuta a todos los veteranos de nuestras fuerzas militares y de la policía en esta fecha se resalta el 10 de octubre de 1821 cuando las tropas patriotas ingresaron a Cartagena para hacer efectiva la rendición del ejército de español e izar por primera vez la bandera de Colombia en medio de una ceremonia fueron impuestas 60 medallas civiles de reconocimiento 40 por parte de la alcaldía de Cúcuta y 20 por parte de la gobernación quienes exaltaron la misión de nuestros veteranos de esta manera nos despedimos acá desde el municipio de Gramalote cordiales saludo y agradecimiento al alcalde Álvaro Cardoso a todo su equipo de gabinete municipal al jefe de comunicaciones también para Davey que también es el encargado de los deportes acá en el municipio de Gramalote desde acá de este bello municipio les informó Javier Monroy para el informativo de SL Deportes y Noticias Gracias Javier muy amable por toda la información las noticias desde el municipio de Gramalote lo mismo con todo el tema noticioso aquí en la ciudad de Cúcuta a David Fernández también agradecerle por todo el tema de producción y el tema de las noticias internacionales al doctor Luis Enrique Vázquez Pedraza que lo invitamos hoy y nos cumplió es decir que está cumpliendo con todo el tema jurídico en el país especialmente aquí en la ciudad de Cúcuta Yuri Soccer Sueños de Balón qué calidad y en la dirección y presentación yo soy Víctor Julio Parra Urbina le agradecemos también al patín de la fruta que queda aquí en la zona del malecón antes de llegar al patinódromo ahí está el patín de la fruta para que venga a degustar a probar y a consumir los helados las frutas deliciosas bueno aquí hay los productos elegantes en el patín de la fruta feliz fin de semana para todos que gane el Cúcuta deportivo el lunes y va a ganar que gane Cúcuta full sal mañana en la universidad Francisco de Plantander y va a ganar que gane baloncesto que gane el judo que gane los clubes la sub 20 del Cúcuta que va al territorio de Valle de Upar que le vaya muy bien y que gane y que mañana gane academias de fútbol olímpicas le vaya muy bien a titanes a todos que nos vaya muy bien feliz noche pausa y ya regresamos a todos a todos que me dieron y ya regresamos y ya regresamos